Capítulo 671. No. Sólo puedo absorber energía espiritual de la naturaleza y no de otro ser humano, Magnolia negó con la cabeza. Jaime se quedó desconcertado. Desvió la mirada hacia Ramón. Señor Duval, ¿y usted? Ramón también negó con la cabeza. Jaime estaba por completo atónito por eso. No sólo puedo absorber energía espiritual, sino que también puedo absorber todas las energías, incluida la energía negativa e incluso la energía tóxica. Puedo aprovecharlos a todos para mi propio uso. ¿Qué? ¿No significa eso que puedes aprovechar la energía sin importar lo que hagas? Magnolia dejó escapar un chillido. Por otro lado, Ramón parecía absolutamente sereno. Jaime, esa es tu especialidad. Sólo tú puedes cultivar esta técnica de enfoque. Por favor, no descuides este método de cultivo. Ramón se fue de manera abrupta al decir eso. Magnolia quería hacerle algunas preguntas más a Jaime, pero de inmediato se fue con Ramón después de ver a Ramón irse. Jaime se quedó mirando las pastillas desintoxicantes que tenía en la mano. Recordando lo que había dicho Ramón, estaba más ansioso por descubrir su verdadera identidad. ¿Por qué soy el único que puede cultivar la técnica de enfoque? Miró la luna brillante afuera. Se acercaba el 15 de julio. Nunca había esperado con tanta desesperación que sucediera algo. No le importaba si ese día resultase ser una oportunidad o un peligro, ya que quería descubrir la verdad sin importar nada. Jaime se puso la ropa y salió de su mansión. Observó las luces de neón de Ciudad Higuera debajo de la montaña. Aunque ya era tarde en la noche, la calle todavía estaba llena de tráfico. Jaime sabía que algún día sería separado de la vida de la ciudad para siempre. Cuando Jaime estaba mirando la ciudad, dos figuras se le acercaron con rapidez. Jaime los había notado cuando estaban a unos cien metros de él. Sin embargo, pensó que eran Ramón y Magnolia. Después de todo, nadie estaría allí alrededor de la medianoche. Cuando las dos figuras estaban a sólo diez metros de distancia de Jaime, sólo entonces este último notó que algo andaba mal. Se dio cuenta de que sus olores eran diferentes a los de Ramón y Magnolia. Podía oler el fuerte aroma de la medicina tradicional en ellos. Jaime frunció el ceño mientras se daba la vuelta de inmediato. Vio dos figuras, una vieja y una joven. El hombre mayor con barba blanca rondaba a los sesenta, mientras que el joven parecía un poco mayor que Jaime. Ambos vestían una túnica gris y había una imagen de un quemador de incienso en sus cuellos. ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué vinieron a mi propiedad a esta hora? Jaime los miró con cautela. Estaba seguro de que su intención no era amistosa ya que estaban irrumpiendo en su propiedad sin permiso. Las dos figuras no le respondieron, pero cambiaron sus miradas hacia las píldoras de desintoxicación en la mano de Jaime. Señor Narvarte, su análisis es correcto. Esta es la dirección. Mire las pastillas en su mano. Esas no son píldoras ordinarias. La mirada del joven se llenó de codicia. El anciano asintió levemente mientras miraba a Jaime. Niño, ¿eres un maestro de la alquimia? ¿Hiciste estas pastillas? Jaime escaneó a esos dos hombres. Estaba disgustado después de saber que buscaban las píldoras de desintoxicación. Esas pastillas eran para Josefina y no había forma de que se las diera a otros. No es asunto tuyo. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué te hace pensar que puedes entrar a mi propiedad de esta manera? Jaime sonaba absolutamente frío cuando interrogó al anciano. Niño, ¿cómo te atreves a hablarle así al señor Narvarte? ¿Tienes un deseo de muerte? El joven se enfureció al escuchar el tono de Jaime. Cuando estaba a punto de atacar a Jaime, el anciano lo detuvo.